¡Van a ver! ¡Oh! ¡Van a ver! 31 minutos pasan de las 10 de la noche. Estamos en el último bloque de la aldea. Y es para mí un placer tenerla a ella hoy en el programa. Fuerte el aplauso para recibir a nuestra invitada en el programa de hoy, la señora Lucía Rodríguez. ¡Van a ver! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Pampita! ¡Vamos! ¡Sí será, eh! Bienvenida, por favor, adelante. ¡Pampita! ¡Me gritó una pampita! ¡Ay, me gritó Pampita ya solita, además! ¡Nadie le mandó a decir nada! ¡No, nada! Ni que lo hubiera molestado, pero no importa. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo andas, Lucía? Me puse nerviosa ahí. ¿Por qué? Porque yo qué sé, por la gente, público. ¡Ah, es re divertido que esté la gente acá con nosotros! Estamos en vivo, pero vos estás acostumbrada a la gente. Sí, pero ¿sabes qué? Yo soy re tímida. Entonces, cuando estoy... Pero, mija, metiste teatro verano con 5.000 personas. Ah, pero cuando estoy de civil así, de Lucía, de la que soy, me duele la panza. Pero, ¿es real eso? Te juro, soy re tímida. Me da vergüenza. Cuando estás en un personaje, ¿te abstraes? Ahí, sí. ¿En serio? Como que me olvido. Como que no soy muy consciente de lo que estoy haciendo. Como, viste que te alumbra la luz y vos no ves bien. Yo, además, que tengo hipermetropía, no veo nada. No, claro, yo no veo nada, no veo nada. ¿Cuál es eso? Yo no veo nada, pero... Y con la luz de frente ves menos. Entonces, medio como que sin conciencia pura. Me pasa después del carnaval, en el teatro verano, me preguntan, ¿cómo te fue? Yo digo, no tengo idea de qué pasó. No, salí figura máxima del carnaval, pero no tengo idea. La verdad, creo que bien. Me dieron una estatua ahí. Me dieron como un coso que se ve que me anduve bien. Gozo como de esa inconsciencia, me parece. Porque si sos consciente, no sé si vas tan suelto de cuerpo a enfrentarte a tanta gente. Pero, ¿sabes qué? A mí me da rabia cuando dicen, no, soy tímido, soy tímido, soy tímido. Después ves a la tipa que anda. O sea, de verdad que es algo, una herramienta artística. Hola, ¿qué tal? Ah, mirá, ¿quién es? Todos los looks, todos los gustos te da el Ricardito, el bidón. ¿Qué cajeriz tenemos todo? ¿Cómo no? Muchas gracias. No, y acá tenemos el bien y el mal. Tenemos un Ricardito y una manzana. ¿Vos te has traído la máscara de algunos? No, ahora no. Me hacen venir los jueves esto para que no podas ver la máscara. Qué rabia me da. Antes lo grabábamos temprano, pero ahora... ¿Vos no te has traído ninguna máscara? No, me ponés una preta porque no... No puedo decirlo. No, no puedo decir nada. No, porque ya estuviste, no se puede repetir. Ya estuve. Sí, ¿cuál eras vos? El pop. ¿En serio? Claro. Yo pensé que era gata pejada. No, bueno, sí. Pero ya descubrieron que fue... Podría. Yo a mi hijo más chico le hice creer que yo era helado. Helado era la China Suárez. Pero... Y después se indignó mucho. Fue como el que más enojó. Porque no le dije a nadie, solo a mi novio le dije... Que había una... Tenía firmado un contrato de confidencialidad. No, 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 no. Yo también no tengo ni abogado, ¿viste? El otro día le digo Skin Rock, me preguntaron, me dijeron, ¿vos sos brócoli? Y yo, de la nada, ¿no? Y digo, no, yo soy de Scorpio, pero... No sabía qué decirle. Y después me enteré que era por la máscara, pero no soy yo, brócoli, no soy. Pero además no se puede decir. ¿No se puede decir? Lucía, te voy a proponer algo. ¿Hiciste alguna vez test de personalidad? No, nunca. Ah, te voy a hacer unas, fantástico. Son preguntas que vos dirás. Espera, ¿podemos hacer algo antes de empezar el test? ¿Qué? Sapo, poné la música, a ver si ella sabe. A ver. ¿Están imágenes de la gente en portugués? Me lo hace en portugués. ¿Sí? Todo el mundo está diviso, todo el mundo está diviso. Y no para... ¡Ay, tú, maravilloso! Perdón. Porque sos... ¿Sabes la coreo? ¿Cómo es la parte haciendo palmas, pero portugués? Haciendo palmas y dando un grito. ¿Puedo hacer sus cosas? ¿Lo hiciste en portugués? ¿En portugués lo hiciste? No, ahora. No, pero pará, porque vos sos de Rivera. Claro, yo viví muchos años... Nací en Montevideo y fui a Rivera a vivir a los ocho y hasta la adolescencia. No, no, no te quedó nada del... O si querés lo hacés. Cuando me junto con mis amigas, soy bien de Ayala de Rivera. Habla Bayano. Hablo Bayano. Hablo con mucho orgullo. Qué lindo, me encantan. Los Bayanos me encantan. Muy. Bueno, estas son preguntas... También los Bayano. Son preguntas que vos dirás, no tienen nada que ver, pero para los psicólogos, viste que ellos te dicen algo, pero en realidad están pendientes... Bueno, van las preguntas. Bien. ¿Tres mejores usos de un pareo? Ah, cama, vestido y secar culo de niño. Madre, padre... No, pero no la tenía esa. Pero en la playa... Yo pensé que me iba a decir... Es muy chica, no es algo todavía. Pero en la playa se complica porque le va a cambiar el pañal y cómo secás en su quilombo. Usás pareo. Sí, sí, lo que tenés a mano usás. Que prenda el pareo. Es que es un quilombo en la playa con los niños. Vas a cubrir la arena a las patas para antes subir a la rambla. También, también. Con el pareo, que tenés unos chicotes. No, y como es cambiador. Cambiador también. Para las personas que les gusta cambiarse a la playa. Sí, sí, cuando la criatura es más grande y adquiere pudor, le pones ahí. Qué cosa fea, eh, los padres quejan ahí pelados los hijos. Tipo... ¿Por qué? No, ponesle un casocillo. Ponesle a la grisa, a la grisa, ponle un casocillo. Pero es lindo. Anda con el trasta al aire, eh. Y después hay viejos que piensan, andan igual, son un desastre. No, no, eso no, eso no, eso no se llamaba, eso no es... Vos no sos de la playa nudista. No, ni nudista, yo, no, estás loca. No nos va a la playa. ¿No? Sí, yo voy a la tuliferia. ¿A cuál? A la tuliferia, ahí, a venir a la playa, me bajaba así. Bueno, eh, tu forma preferida, hablando de pudor... Pero, no, esto no lo tomé a mal, eh. Está mirando a mi hijo Felipe, al que le mando un beso grande. Le mandaba un beso a Felipe. Con sus abuelos. Uh, guarda, eh, tu forma preferida para decir que vas a hacer caca. Ay, no me gusta hablar de eso. ¿De caca? Ah, qué cagada. No es un tema del que no vamos a hablar, Diego. Pero ponele, voy a descolgar a Michael Jordan. No, eh. Voy a dejar a Obama en la Casa Blanca. Voy a dejar a Obama en la Casa Blanca, ¿no? No, eh. Claro. Primero, a mí me parece que esas cosas no se avisan, a mí no me interesa. Pero la gente avisa. Cuando uno avisa que va al baño es porque va a hacer caca. ¿Y por qué? ¿Y cómo le enseñás a tu hijo? Porque al baño... Viste, cuando le dice, estás ahí en la reunión, el que no anda desnudo, ¿viste? Y te dice, mamá, caca. Y todo el mundo dice, caca, caca. Y sale todo el mundo así. Caca, caca. Y sale corriendo con el guacho, así como olvidado. Caca, caca, caca. Agradezco el día en el que mi hijo empezó a limpiarse solo. Porque yo digo, ¿hasta qué edad voy a tener que estar...? No, yo estoy lejos. Me han pasado cosas que no las quiero contar en la tradición. No, no, es muy indigno. Es muy indigno. No, indigno, esperá, indigno... Mirá esta imagen. ¿De? 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 ¿Todo, todo? ¿Les ha pasado a ustedes, sí? ¡Horrible! Esperá, pero indigno es hacer caca de campero. Horrible, pero que además el nene es grande, ya come chivito y... Bueno, salgamos de esto, salgamos de esto. ¿Cómo estás bueno? Esta imagen, hacer caca con campero apuesta. ¡Pah! Más triste. No sé qué tiene que ver, pero bueno... Es triste hacer caca de campero. Esta es una muy buena pregunta. Puedes decir lo que quieras, ¿eh? Sí. Acá no es necesario saber las cosas. Ah, perfecto. ¿Bien? ¿Cómo funciona la electricidad? Ah. O sea, si vos... Facilísimo. Si vos le tuvieras que explicar... Hay un señor en UTE que prende una luz y todo sucede, y después te cobra un huevo. Y... Básicamente... ¿Qué es eso? Si te pasa el teléfono de uno que te acuesta el contador y... No, bueno. No, no. Sí. No, ya está, ya. No aplaga, no. ¿Qué no falta en tu heladera? ¿Qué no falta? Que decís, bueno, me puede faltar todo. Sí. No tengo agua, no tengo leche. ¿Sabés qué? Mi heladera tiene una particularidad, que tiene mucho refresco light, pero como el último. Porque yo no te tomo el culito. Bueno, cada cual tiene los vicios que puede. ¿Viste? Cada uno. Yo no tengo ningún lujo en la vida. Me encantaría hacer guandanaras, pero no llego. Porque ya no tiene gas. Es como los gustos en vida, ¿viste? Está bien. Yo te la abro y tomo y después te la dejo pa' uno. Te dejo el poquito y van quedando, 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 quedando. Entonces mi heladera hay como 8 o 9, de verdad. ¿En serio? 8 o 9, refresco light. Light o cero. No light, light. Light. Así como los poquitos. Y después cuando viene gente y se quiere tomar un whisky cola, ¡Mascha! 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 ¡Eh! ¡Aprendan! ¡Mascha y culito! ¡Mascha y culito! Soy una gran anfitriona y los invito a mi casa cuando quieran. ¿Tenés cosas de frontera en tu casa? ¿Ticholo, guaraná, rafadura? Ay, me encantaría, pero no. Cigarro que dicen, solo venta frijón. Contrabando. Me encantaría, pero no. La última. A ver. ¿Y esto va a decir algo de mí? Esto va a ser polémico. Sí, esto es como dibujar la persona sin el piso. Sí. Claro, esto ya la gente está sacando muchas cosas. Ah, la, la, la. El pionono agridulce. Por favor, que destierren a la persona que come pionono agridulce. Vos, joven, me tocaste en el fondo del corazón. El pionono lleva dulce de leche, señor, señora. No, pero para, para, para. No, 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 no seas imberbe. No, no seas imberbe. ¿Cómo le vas a poner atún al pionono? No, que me, que me pongo. Se terminó, se terminó la entrevista. Pero con la bayonesita por arriba con la aceituna. Vos, ¿cómo le vas a poner bayonesa al pionono? Y las tiritas de morrón, va, la aceituna así y los morrones así. Con una manga de asquerosos todos. Vaya, váyanse a comer milanesa con dulce de leche, vaya. Vos también tenés menos tacto, como 70 años tiene el promedio de la gente. Ay, no, horrible. Porque es blandito, para los queques lindo, con el atún, con los... ¿Cómo le vas a poner atún al pionono, que es torta? Y mucha mayonesa. Eh, no discrimine. Mucha mayonesa. Te hago una torta rojel con morrón para tu cumpleaños. Bueno, por lo que veo, no te gusta. Esperá, ¿en qué maletín está el millón? No, no, no. No, yo no lo sé, tampoco nadie sabe. Te juro, te juro, por mis dos hijos te lo juro. El maletín caliente, el maletín... Yo elegiría siempre el que baila plena. ¿Por qué? Porque me parece que tiene millones. ¿El que baila la plena? Sí, el peludo de... Ah, es. Porque yo le miro, yo miro otros canales, no ha traído... Él se trajo una tele, él pone otros canales. Me encanta. ¿Y por qué no vas a participar un día? Bien, vistáme yo. Dale, yo te digo dónde está el millón y vamos a medir. Sí, vas a explicarlo. Esto metió en el millón, tendría que fue Susana al 10. Bueno, son cuatro hermanos, sos tres hermanos, digamos. Actriz, comediante, comunicadora. No, vamos a hablar un sorete de vos. Perfecto, me parece mal. ¿Te parece mal? De tu abuela Esther quiero hablar, que es mi ídola. ¿En serio? Sí, es mi ídola porque gran tomadora de whisky y gran timbera. Ah, no. ¿Puede ser? Me la presentaron así. Esther, gran tomadora de whisky y gran timbera. Gran tomadora de whisky, fumaba fiesta. Ah, ¿verdad? En la época en la que adentro del casino se podía fumar, que es impensado. Ah, claro. Y ella te decía, negrita, ¿me llevas al casino? Y vamos, abuela. ¿Y cómo le vas a decir que no? ¿Quién le vas a decir que no? ¿Es la que le hacía el zarabal a la máquina? ¿Viste que le hace el tipo? Sí, le hacía el zarabal. Le hacía el zarabal a la máquina y a nosotros que nos tiraba el cuerito cuando se le ocurría. Pero para, ¿ganaba dinero la abuela Esther? Sí, ha llegado a ganar. Mi abuela jugaba a la quiniela de cinco de oro por teléfono. O sea, tenía cuenta abierta en el supermercado en Belo Horizonte, donde ella vivía. Y le llamaba y le decía, abuela, Esther. 0, 3, 0, 8, 12, 26, qué grande. Tal cual. ¿Conocés a Rodríguez Taveira? No, pero estuve en el estudio donde está el cinco de oro. ¿En serio? Que yo no me alcanzo a repetir. ¿Lo saben? Que es lo más visto de la televisión uruguaya, los seis minutos que duelen el cinco de oro. Es el pico más alto de la vida. Pero es que el sueño de todo uruguayo es tener un empleo público y ganarse el cinco de oro. Es que todos sabemos en qué nos vamos a gastar el cinco de oro. Sí, pero es la casa afuera, el viaje, ah, me hago un viaje y alquiler. Tengo algo acá que yo no sé si es real, pero vamos a tantear a ver hasta dónde vamos. A ver. Las chicas están prontas. ¿Te llamás Lucía Rodríguez? No, estás bien amigas. Ahí ando a mi amigas. Sí, sí, porque dice, quemás todo lo que cocinas, me contaron. Se te explotan los panchos. Eso ya es raro. Y acá dice, su mejor plato es el pancho corazón. Pero, ¿sabés qué? Y adelante, por favor, Gualdemar, por favor. Dame. Ahí voy a aplaudir a ella. Ah, está caliente como China Baile esto. Está caliente, guarda. ¿Está caliente? Sí. Y acá tengo. Sí. Servilla. ¿Por qué tenemos dos sallemos, tazas gigantes? No van a comer todo, Pancho. ¿A auspicia? No, no sé qué marca es esto. Acá auspician tu impuesto. Ah, está caliente de verdad. Esto es de frontera, esto es... Ah, pero a estos les quedaron bien. Yo voy a sentar acá porque... Están crudos estos panchos, Diego. No, el pancho es crudo. No, hay que explotarlo el pancho. ¿Sabes de qué tal, señora? ¿Qué se le pone? Se le pone un poquito de limón al agua al pancho. Pancho corazón. Sí, pancho corazón. Pancho corazón es un mote cariñoso o... No, ¿sabés lo que es? Es la incapacidad de saber cocinar. Entonces, una se quiere hacer la chef y ¿qué hace? Le dice el nene. No, pero ¿te querés hacer la chef con pancho? Sí. Bueno, pancho. Pero el nene no sabe. El nene no sabe. Y yo digo, mi amor, te dice, mamita te hace pancho, pero no cualquier pancho. El pancho corazón. Abro el pan y le pongo el pancho. O sea, es muy difícil abrir pan de pancho. Yo no sé por dónde se abre. Yo lo hago por arriba. Es una discusión. Y entonces vamos a hacer. Señora, usted toma... ¿Otra que viene? Sí, sí, sí. Cuatro frankfurters. ¿Cuatro? O los que quieras. Estoy intentando pasar la receta. Sí, no compre la guillermina porque... Bueno, no vemos más. Porque capaz que algún día hacemos la publicidad, ¿sabés? Yo ando pelado, pero eso es como... No, se hace así. Tan pelado en el estudio. Prefiero juntar dos, tres envases más. Todo pancho es rico. Pero no le interrumpa a ver qué va a pasar en la receta. Entonces usted toma el frankfurter y lo abre, le hace un corte así, perfecto. ¿Sos una cirujana? Lo que mezcla, viste, la capacidad. Pará, y al agua le podés poner limón si querés gourmet. Pará, lo que me va a faltar acá es un carbadiente. Ah, yo creo que tenía por acá. Ay, porque queda con forma de... No, no, mirá lo que es esto que tengo. Ah, no, qué delancias. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo hace tres programas? ¿Tenés ahí? Ay, tenía uno. Ay, ¿de dónde? Pero ¿de dónde te lo sacaste, mi hijo? No tenía un pregúntico. Ay, me lo rompiste, Diego. Pero la que te parió, rapidito. Vamos rápido. Viste que la cocinera siempre tiene otro pronto, pero es que para mí no hacen una mierda y después te muestran otro hecho comprado. Pero... Ay, Lucía, ¿qué? Son el mes. De verdad, yo los detecto. A ver, dame un cacho pacho. Y ahí le pone... Recién me comí un plato de ravioli en la pausa. Le haces así, viste, que te hacen los chefs como... Mirá lo que es. Como un... Fuerte, el aplauso, mirá lo que es esto. Muy gourmet. Vamos. Me dan ganas de abrir un restaurante contigo. ¿Viste? Nos va a llevar, vamos a hacer temporada punta derecha. Lo voy a patentar porque me lo van a copiar. Ay, ¿sabés que hay mucha gente que te quiere, Lucía? Ahora me quedó una baranda, Pancho. ¿Cuánto chiste de Pancho sabés? Ay, muchas gracias, pero qué amable. La tenía, pues, justo me suena un poco. Atentos ustedes que esta es su cena, Brisa. Cuiden esto. Pero esa es la cena. Esta es la cena. Me contaron también que tenés una habilidad. Yo no sé si es una habilidad buena. ¿Otra? Bueno, no. Ay, Lucía, qué legal. No, no. No, qué legal es la de Francia. ¿Vas te venía a seducirnos acá con tonalidad, Lucía? No, tenés una habilidad que a mí me gusta mucho porque yo soy del mismo palo, que es que dormís en lugares. En todos lados. Pero una vez te dormiste... Ay, sí, dijo alguien que me... ¿Quién te conoce? No, ya. Ay, sí, dijo. También, me conoce porque cuando yo trabajaba de mañana en la tele me dormía al aire. A ver, ¿le pagaban? No, sí. Mirá, no, porque acá lamentablemente. Pero una vez te dormiste en escena actuando. Sí, en rescatate. Le mando un beso a mis compañeros. Pero ¿cómo te dormiste? Rescatate además que viste que eran tres tipos que robaban un hábitat. Rodeado a plancha estaba. Claro, un poquito de silencio. ¿Qué plancharás vos? No, yo era la cajera del hábitat. Y viste cuando se te apaga el cerebro. Lo que a mí me sucede es como que me desconectan un cable y se me apaga el cerebro. Bueno, pero es envidiable eso, mija. No sé si es para dormir. Y hago como... Y empiezo a cabecear y no puedo sostener. ¿Sabés qué tengo que hacer? Comer. Bueno, dejáme el Ricardito. ¿Cómo? Ya, tenés tangerina. Pancho y Ricardito. Manejate. Sí. Para mí que es como una falta de eso, ¿no? De oxígeno. Pero pará, hace poquito fuiste a Playa del Carmen y se durmió. Para los que no fueron a Playa del Carmen, hay un boli que se llama Coco Bongo. Un fraude no vayan. Debe ser la cosa más... No vayan. ¿Perdón? No vayan, ¿verdad? Un fraude, un fraude. Pero todo el mundo va ahí para sacarse la foto en Coco Bongo. 175 dólares para que te tiren papelito usado arriba del trago. Yo fui, te ríos, yo fui y me fui con un pedo que... Qué horrible esto. No me paré. No me paré. Pero pará, ¿te dormiste ahí? Sí, me dormí. ¿Cómo te dormís en Coco Bongo, mija? ¿Por qué era una porquería? Y de mañana ya ve... Con esas locas, no sé, para un segundo. Acá podamos contar, fuiste con las chicas de la culpa de Coco Bongo. Claro, Leti, Gige, Denise, Cata y Luciana. Somos seis locas, pero yo soy como la más seria de todas estas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué será eso? Como la más amarga vendría a ser. Y claro, y era como un lugar muy chiquito. Era como, yo te digo, no sé, como Midnight-ta. Se me cae la cédula. Te fuiste a los 90. Era como Midnight, pero en el Caribe. Pero sin el Nubo León. Con 175 dólares y gente que te volaba por arriba y que te pasaban los cosos por acá, los espartanos. Horrible. Había, claro. Claro, ¿por qué me está haciendo eso en la cara, señor? Era 3D. Y vos vete a hacer Pancho Corazona ahí. Claro. La hacías así, qué fuerte. Y bueno, me indigné. Me tiraban papelitos cada dos segundos. A mí tenían clavo de papelitos y no nos explica. No, porque son muy de, en esto como en el Sol Inclusive, son muy de la animación, del entretenimiento. Y en un momento decís, está de ropa. Pero te tiraban el papelito e instantáneamente venía un mexicano a barrerlo. Sí, estoy a barrer, con un lampazo. Claro, con un lampazo. Y yo les decía, chiquilina, son los mismos papelitos. Lo vuelven a tirar y se te caían al vaso. Qué asco. Qué asco. Después me senté, porque aparte no te podés ir, porque te van a buscar en la camioneta. Entonces estás de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, tenés que estar ahí, Susana. No te podés ir. Horrible. No hay chance. Te dan alcohol, comida, gente bailando, espantoso. Horrible. Y me senté y me dormí. Yo... Me dormí la última hora. ¿No te juzgan ahí? ¿Nadie te juzga? Sí, me filman, obvio. Después me filman, me suben a la red. Ahí creo que tenemos una imagen. Eso que es cocobongo, ¿no? Sí. Y debe ser, sí. Sí, está la máscara. Está la máscara. ¿No te estás desnudando, Lucía? ¿Qué hiciste? ¿Qué? No, yo no fui. No, no, no. Saquen eso, no, oiga. ¿Ves? Es horrible. Es todo lo que está mal. Claro, se paran chiquilinas a bailar y les ponen como un ventilador. ¿Qué es la gracia? Ay, ay, un culo. ¿En serio hacen eso? Te juro por mi vida. Yo estaba muy indignada. ¿Y en qué año fuiste? ¿En el 92? Ahora es todo lo que está mal. Los shows, siempre el cantante es varón. O sea, está Michael Jackson, Freddie Mercury. ¿Dónde está Beyoncé? ¿Dónde está Shakira? ¿Dónde está Madonna? Madonna, metemos un Yanira. No, no, nada. Las chicas bailan atrás y el señor es... La máscara. Cará, Michael Jackson es el mismo que Freddie Mercury. ¿Cómo va a ser el mismo? Y después, cuando está Freddie Mercury, él estaba riendo. Claro. Es el mismo. Es terrible lo que estamos hablando. Es un fraude. Bueno, voy a hacer un dinericio en los 35 de la entrada. Pero, por favor. Sos excelente compañera. No, bueno. Por ejemplo, dice que vos ayudás mucho, haces confiar a la gente en ella misma, aunque vos no confíes tanto en vos. Ay, ¿quién te dijo todo eso? No, por favor, Leticia. ¿Es verdad eso que tenés poca confianza? Soy insegura. ¿En serio? Sí, soy re insegura. Re, re contra para todo. Desde lo más chiquito que me pongo para venir hoy acá hasta para ser un personaje. Pero pará, de vuelta, Tania, hablar de un evento privado que eso requiere para mí como algo... Sufro, sufro. ...horrir. Pero, por ejemplo, te convencieron de hacer de Gilda en un grupo grande de carnaval. Terminaste siendo la figura máxima del carnaval. Impensado. No, no, no tengo ni idea, pero este... ¿Te regalan algo con eso? Entraba. Nada, Guadalemar, nada, me dieron la misma plaquetita que a todo el mundo y antes daban un cuatriciclo. Ay, te perdiste el cuatriciclo. Me lo debes. Pará, ¿por qué no le dieron el cuatriciclo? No sé, ¿por qué no me dieron una bicicleta? Reclamáselo a Nelson Burgo, alguien. El kilo yerba, por lo menos, pero... Algo, algo, pero... No, pero pará, porque hay una por año figura máxima del carnaval. Es un premio grosso. Sí, claro que sí. En algún momento te dio como decir, soy la figura máxima del carnaval. ¿Vos sabés qué me pasó los días siguientes al carnaval? Capaz que alguna nota o algo, decían, bueno, estamos con la figura máxima del carnaval. Y vos mirás para atrás. ¡Sí, claro! ¿Qué vino? ¿Soy yo? No, soy yo, soy yo que se me cayó. Te juro que... Se le juntó el auricular con el micrófono y dice, me pasa porque escucho muy fotos sordes. No es como falsa modestia. No, de verdad, no lo podía creer. Tendrían que irte a buscar en el Rondamomo a tu casa, yo te lo botijé a la escuela. ¡Ah, no! Que venga a ser de niñero. El oníbo gratis, o sea, que te cuide la casa cachete espert. O sea, es una cosa densa. ¿Quién te van a robar ahí? Estás cachete ahí. Pero fuera de joda, Lucía, hiciste un personaje que es fantástico. Yo tuve la suerte de, hace poquito, fue el año pasado o el otro, que tuve un par de charlas con una uruguaya que hace tributo a Gilda, ¿no? Entonces yo, obviamente la tenía Gilda, o sea, la conocía. Claro. Más o menos, uno sabe quién es Gilda. Pero claro, me encontré con esta persona que me habló desde un lugar de Gilda, desde una admiración. Estuve en Argentina, donde es el... El santuario. El santuario de Gilda, que está el ómnibus. Aparte, tiene una parte bastante macabra que está el ómnibus, donde se acercó y falleció. Pero la gente le atribuye milagros. Sí. Le rezan. Incluso Gilda, estando viva, ya le empezó a pasar eso. Ya sucedía. Y vos encarnaste un papel que había que cantar, que había que representar a una mujer que tiene muchas características, que están copadas, supongo, para interpretar. ¿Cómo fue esa dinámica? Era muy difícil. A mí cuando, la primera vez que me dijeron, yo dije, no, 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 no. Me parece divino que hagamos la historia de Gilda, pero yo hago de la amiga. ¿Cómo yo hago de la amiga? Sí, porque me parecía muy difícil, ¿viste? Y además, algo que estaba a la vista, que obviamente fue lo primero con lo que me quisieron joder al principio, cuando fue el desfile canadón, y me dijeron, te comiste a Gilda. Decime, tengo espejo en casa. No me está diciendo nada nuevo. Yo juraba a Natalia Oreiro, disculpa. No, 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 no. Decime una cosa que no sepa. Pero más allá de que físicamente no teníamos nada que ver, era toda esa responsabilidad sobre Gilda. Sobre Gilda es algo muy mágico que sucedía, además, cuando ella estaba viva, que le atribuyen eso. Pero ¿por qué ella tenía una energía muy así, viste? Muy dulce, que traspasaba. Son esos artistas que te das cuenta que son angelados. Ahí estamos compartiendo alguna imagen. ¿Cómo recordás el primer tablado? Fue divino. La primera vez que hicimos Gilda al público, costó mucho, mucho hacer la parodia y que quedara de la manera que quedó. Fue mucho trabajo, muchísimo. Yo me encontré muchas veces frustrada con el hecho de que yo no soy imitadora, no sé imitar, no me salía. Y entonces, lo que hice fue, de alguna manera, ver muchas entrevistas de ella como para poder tener como el espíritu de Gilda. ¿Cuál es la copa? ¿Qué? No, ¿qué? No, no, ahí no me metí, ahí no me metí. Pero la primera vez que hicimos Gilda para el público sucedió algo maravilloso. ¿Dónde fue, te acordás? En el club, en el club donde ensayábamos, el club de video, donde ensayábamos, fue como la primera vez sin vestuario, sin nada. O sea, hicimos así. Yo creo que yo todavía estaba rubia, que después sí me teñí el pelo y demás. Y sucedió algo mágico, ¿viste? Terminamos todos como muy, ¿qué pasó? Ahí nos sacan todo. Claro. Y después del tablado, los tablados, cada escenario hicimos como 140 y pico de tablado. Un cansancio. Decime que arreglaste por tablado, mija. No. A ver, no sé, siempre pasa lo mismo. Y está diciendo, ojalá que lluega, ojalá que lluega. Tuvimos tremendas aquí, yo todavía. Un cansancio extremísimo, pero fue maravilloso. Y después, esa parte, lo de Gilda, me hicieron enreír más que todo el carnaval. ¿En serio? Las tres, la rompieron. La Leti y la Deni la rompieron. Bueno, Leti y la Deni la rompieron. Y el que hacía del pollerudo al verde es Paz. Ah, es Paz de Silveira. Pero ustedes tres con la Leti y con Deni me hicieron reír mucho. Lo que pasa es que con Leti y con Deni, además, somos amigas hace un montón de tiempo, nos conocemos de memoria y fue un placer. Y lo que la recontra mil rompieron. Algo que quería destacar, que acá en la televisión, en una época la televisión uruguaya era como muy de orden y después se dejó de usar, que es el hecho de armar elenco. Y ustedes armaron un elenco que no es sencillo, gente que se lleve bien, que esté dispuesta a convivir muchas horas. Y después tuvieron como un final un poco abrupto, que no estuvo bueno. Pero aún así dijeron, ¿sabes qué? Venga, nos vamos para el teatro. Hicieron teatro, siguieron trabajando juntas en carnaval, siguen vinculadas. Fue una relación copada esa que lograron, ¿no? Sí, fue como un sabor amargo, pero lo lindo de eso fue que nos juntó. Ya nos conocíamos algunas y otras no. Están todas torcidas igual, ¿no? Estamos todas torcidas por suerte. No hay una más o menos que vos digas, bueno, está bien. No, no. Porque hasta la que usted cree que está más cuerda, no. Pero por suerte formamos un grupo de amigas. Somos seis amigas, de verdad. Bueno, nos fuimos de viaje juntas, nos vemos, compartimos cosas, hablamos casi todos los días por el grupo de WhatsApp. Y de verdad que somos amigas, nos queremos mucho. Y fue un grupo soñado. Nunca hubo un problema. Es verdad que vos le decís a la Leti, cuidame, un chico, y ella te dice, cuidame a mi novio. Leti sería incapaz de cuidarme el burichico. No, nadie que le deje un niño a esa mujer. Antes me prestas plata para que me lo cuide alguien. Ahora, hacer humor hoy es difícil, es complicado meterse con la actualidad. ¿Te da miedo el tema ese de que te cancelen? Que diga, uh, mirá lo que dijo Pimba, la odio. Sí, me da mucho miedo, porque soy muy sensible al odio, así que hay mucho odio, ¿viste? Como, no sé, es como tan fácil, le dejas un mensaje y ya está, y no sé si somos tan conscientes de lo que ese mensaje puede causar. Porque vos lo escribiste, Pimba, lo mandaste, y eso le llega a otra persona, a mí, a mis hijos, a mi familia, a mi padre, a mi hermano. Sí, tengo mucho miedo. Incluso me da miedo como generar contenido y subirlo a las redes por miedo a la taca. Por equivocarte, por decir algo, pensaste que estaba bien, pero otro se lo tomó mal. Sí, pero porque todos nos equivocamos, ¿viste? Y en el humor, obviamente, si yo trato de revisarme para no herir a nadie, esa es la realidad, pero me puede pasar. Pero también es como que, nosotros cuando hacíamos humor en la culpa, en el programa, también, ya sabías, que subían un video, ya sabías que nos iban a dar palo por lo que fuera. O sea, a mí me llegaron a criticar las orejas. ¿Las qué? Las orejas. ¿Y si tenés dos? Sí, pero tengo dos grandes y tenía un peinadito así, y pusieron, ¿cómo la dejan estar en televisión con esas orejas? No, hay que ser sorete. Pero para no tener las orejas grandes. Sí, sí, pero ¿qué importa? Si yo estaba contando un chiste, pero ¿qué tiene que ver las orejas de la tipa? ¿Entendés? Y realmente vos decís que había críticas, exclusivamente, no importaba lo que dijeran, onda, le hacerme reír porque sos mujer, a ver qué tan gracioso sos, eso realmente lo sentían. Sí, porque lo que yo digo es que nosotras tenemos que saltar un montón de barreras que el varón no lo tiene que hacer. ¿Cómo estamos vestidas? Si somos gordas, si somos flacas. Si somos viejas, si somos jóvenes, si nos hacemos las pendejas o no. Y recién ahí sí somos graciosas. Pero por suerte hubo una versión masculina que el humor es subjetivo. O sea, yo te hago reír o no, independientemente de mi género. No es porque soy mujer o porque soy hombre. Pero a los varones nunca nadie les cuestionó cómo estaban vestidos, el maquillaje, el pelo. No, y digamos que Pachela deja mucho que desear con el tema de la vestida. Claro, yo le voy a dar un consejo a Leo. En un objeto. Leo, es un talle más. Siempre vos pensás, este, uno más. Y ahí ya como, no. Pachela, no vayas de pijama a grabar. Pero le mandamos un beso de grande, Leo. Lo quiero. Bueno, de verdad, Lucía, ha sido un placer que viniera con nosotros. Yo los quiero invitar a una cantidad de cosas que pueden, obviamente, claro que sí. Gracias. A ver, ¿cuál es primero? ¿Cuál es primero? Acá. El primero, el 12 de mayo. Para tu hijo, para el Mateo. ¿A qué me gane? ¿El 4 y 5? ¿El 4 y 5? Le regale cosas que no son para regalar. El Ricardito, Tomás. Ese Ricardito ya se lo regalaste. Pará, porque, pará, una más. Vos tenés una habilidad. ¿Cuál? Y esto lo voy a contar y es real y capaz que a alguien le sirve. Que es cuando tenés que hacer alguna dieta. Sí. ¿Por qué no? Y, por ejemplo, te viene un antojo, por ejemplo, de un Ricardito. Sí, es un tip. Vení que te lo da. Mirá. Ella les va a enseñar algo. Esto es rosa, ¿verdad? Señora, no importa. O sea, acá no estamos recomendando que nadie haga dieta ni nada. No, solo si consulte con un nutricionario. No hablan con los cuerpos ajenos y todo eso. Pero no si ya tiene algo que le funcione. Pero si te morís de ganas, como en este momento yo me estoy muriendo de ganas de comer algo dulce, no te lo comes. ¿Sabés qué hacer, Roberto? Lo infateás. Lo huele y eso le da como... De verdad, te juro que funciona. Como que te pegás una olfateada. Ah, yo vi Diego lo hace con la hija, le hace el pañal así. No, 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 no. Eso es un anticonceptivo. Qué horror. Y te funciona. Me funciona. Decís, me voy a comer un Ricardito como en la imaginación. Claro. Una olfateada y ya está, ya pasó. Yo hacía lo mismo, pero estaba pelado. Me imaginaba que comía un Ricardito. Vaya, vaya a recuperar el Ricardito. Sí, no, está muy gracioso, muy lindo, pero estoy acá. ¿Sabés qué? Esto vale oro, Tomás. Bueno, les quiero invitar, miren, ¿esto cuándo es? El 12 de mayo, 20.30, en el Cruz Social del Asador. Va a estar Virgilio y Lucía Rodríguez. Mañana. Las entradas, es mañana. Mañana. Las entradas las pueden conseguir. Al 099-157-923, ahí lo están viendo. O al 098-534-655. Están invitadísimos. Y también hay una cena de madres. Sí, el domingo es el Día de las Madres. Voy a estar ahí en Que Atrevido para divertirnos, reírnos, tirar la chancleta y festejar. Un besito al libre. Qué lindo. ¿Pueden ir madres con hijos o solo que vayan las madres? Que vayan las madres, que no jodan las bendiciones, por favor. Ay, me muero, me gusta. Y seguirles, les tiene fortísimo el aplauso para Lucía Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Sos una divina, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Ha sido un placer. Nosotros nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Quédense en Teneciudad. Nos vemos como siempre el próximo jueves a las 9 de la noche en vivo desde Graciela Camacua. Buenas noches. Chau, chau. Chau, chau, chau. Saludos. Buenas noches. Esto es la línea que da más miedo Aquí para tocar nace en partadeo Y si no miras mi tarteo Niño, justo en Marte veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Chitita Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Chitita Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Bueno, que arranca, eh Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Lo mío pa' mi saco Lo mío pa' mi saco Hay que ser más bueno que a los malos Dame mi virtud, quédate en mis fallos Tres en panela No tiene remedio Yo soy lo que hago Mucho le puede hacerlo Hombre, mundo, antes que cielo Sé que pedir socorro no vale vana Pedir barrigar, favor, vivirlo lleno Mejor significa barra en tu terreno Si es que suena o sueno Son misiones en el cielo Así, así me hice yo el suelo Así, así me quito el reloj